Se escucha un van-vana y empieza el pun-pun Que revienta la bocina con su tun-tun-tun This a zumbi man getting in another room We still giving fire man, we still in another room Betta no, my only stop is the moon From Havana, Barcelona, Jamaica, Cancun Batman, Jonah, Batman 2 Tell me what you gonna do when they come for you This a restyle man, I tell him it's true Mina con my land representing my crew Alonza y piel roja, they no man like you Blessed by the king, pon the head to the shoes Boss in the area, come to tell you the rules Mami, dime si tú quieres que te lleve a Singapur Lirical chata, keep it real to the youth Lirical chata, keep it real to the youth Son boyas de ma wanna be Pero en la caliente yo nunca lo vi Trata de venderme la gansamubi Pero baja la cabeza cuando viene la polis Son boyas de ma wanna be Pero en la caliente yo nunca lo vi Trata de venderme la gansamubi Pero baja la cabeza cuando viene la polis Boom, bye, bye, chiqui, vamos a beber Llego otro Nassimondi, Nassimondi en paralel No hay para discotec, pero la calle es mi cuartel Mientras ellos no me ven, policías Fuck them, sin micros en la calle Ponme el beat one Checa hasta las seis de la mañana Y esto es guagua West, gringas bien borrachas Looking for the sex Y así es como uno aprende rápido a hablar en inglés Son, chili my friend, vamos a pasarla bien Que la vida son dos días y se nos escapa el tren Ven, Cuba con Colombia reventando once again Queremos activar Me activan la tarima, llevo el kilo What's the next? Especial de educación para todos esos raperos fresh ¿Cómo lo siente gente? ¿Cómo lo siente Cheque? ¿Cómo lo siente gente? ¿Cómo lo siente Cheque? Y con permiso, me voy a comportar mal Real amana, yo tiene real danza Escucha lo que traje, trágalo sin masticar Como dice la canción, yo no creo en animal Bestial, murderer, lirical You know these two Monsta in a freestyle A duela, it is fast In a quick time In a mi comis, in a saca ribian man Watch your step, remember we are mad What they va a aprender, I mean I give a fuck If one night, do you feel like in attack? Welcome to the music worldwide Welcome to the music worldwide Welcome to the music worldwide Bienvenido papá You know what we say LKS Representation of America Day Some boy They might wanna be Pero en la caliente yo nunca lo vi Trata de venderme la gangsta movie Pero baja la cabeza cuando viene la polis Some boy They might wanna be Pero en la caliente yo nunca lo vi Trata de venderme la gangsta movie Pero baja la cabeza cuando viene la polis plan, plan, plan que te doy al que se meta conmigo mira, muerte, le doy al que se meta conmigo mira, muerte, le doy plan, plan gallon que te doy se meta conmigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.